Primero que nada, quisiera yo agradecerles el honor, el señor personal, por la representación del Presidente de la República, que me hayan hecho, el señor personal, por la representación del Presidente de la República, que me parece de la mayor importancia, una reunión que es única en el mundo, el derecho agrario mexicano no tiene ningún símite en la parte común. Algunas cosas se van a aparecer en algunos países, pero en su conjunto, ninguna. La profundidad, la que se logró con la reforma agrario mexicana, no se ha hecho en ningún otro país. Más del 50% de nuestros pueblos es producto de estas leyes, de este tipo de decisiones fundamentales para este país. Y hoy ustedes van a reunir, y de lo que reduzco el discurso del Presidente, van a tocar precisamente los temas que hoy en tiempo, la revolución, la circunstancia, los ponen precisamente entre escritos. Temas como la interpretación difusa, o la interpretación que tiene que ver con los tratados, que repito, en el caso de México, que somos muy aportadores a cualquier otra situación, no es difícil que encontremos, algún tratado, algún acuerdo, ocurriendo esta interpretación, incluso nos salgamos, de lo que hemos construido los mexicanos, a golpe de lucha. Hoy, con necesidades profundas de modificación, llegan. Pero comentábamos hace un rato, debemos ser muy cuidadosos de que estas modificaciones a la ley, que nos permitan avanzar más, asegurar más y dar más certeza jurídica, no sea un producto de la circunstancia, del momento, sino algo como hacer. Es una reflexión en la que quienes más saben de ellos, que son ustedes, quienes más lo viven a diario, quienes más tienen la experiencia, que son ustedes, puedan aportarlo, para que lo que se dé, nos ayude en la agilización, nos ayude a resolver problemas que no se viven en diferentes formas. También es un momento grado, por ejemplo, en los internacionales, que van cambiando, y nos estamos en cuenta de que hay un camino de soluciones, las colombias, las figuras agrarias que solo son mexicanas, que han sido, como yo digo, con todas las traídas y con el conocimiento del pasado, muchas veces, la base de la paz del país, el sustento de la paz del país, y que está en sus manos. Nada más eso, la concordia en el campo, la tranquilidad, la certeza, es exactamente lo que está en sus manos. Por eso me felicito, al momento que los felicito, estar en una reunión como esta, que lo que procura, es el intercambio de ideas. Porque es innegable que uno entre nosotros hay ideas que puedan contradecirse o chocar, pero que yo estoy convencido, que como siempre, el poder mantenerlas en un diálogo público, como lo tiene planeado, el escuchar distintas opiniones sustentos, nos van a permitir poder llegar a conclusiones mucho más consensadas, mucho más amplias, y a mi gusto eso nos sacará la certeza de que serán más firmes y más posibles. Yo sí quiero felicitar el trabajo, señor magistrado, presidente, en las ocasiones que he estado con él, en un encuentro muy respetable, serio, profundamente convencido de su profesión. Y la mayor parte de los que trabajan en estos tribunales están imbuidos por ese conocido social que produce estos tribunales que nacen de esa Secretaría de Reforma Agraria y que generaron precisamente esa comisión, ese servidor distinto y claro y diferente que es el servidor agrario. Ojalá que para poner en marcha esto, más que con las palabras sacramentales, con buenos deseos y esperanzas, ojalá y que este inicio se convierta en un final de propuestas concretas, claras, ciertas, que nos permitan ahondar más en la posibilidad de la cohesión social, del Estado de Derecho Pleno y de la posibilidad de que seamos siempre, solamente como tribunal agrario, los ámbitos de la cuestión permanente y natural que requiere el mantenimiento jurídico del territorio nacional. Por los mejores deseos, les agradezco mucho y me pongo a su disposición. Muchas gracias. Pido atentamente al licenciado Jesús Murillo Carán realice la declaratoria inaugurada. Con el nombre de placer, me permito declarar inaugurada esta once reunión nacional de magistrados de los tribunales agrarios con los mejores deseos por su éxito para el país y para su mi voto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y antes de despedir a nuestro invitado de honor, el señor secretario, les pedimos a ustedes permanecer en sus lugares donde se realizará la toma de la fotografía grupal. Sigamos las instrucciones del fotógrafo que nos indicará a dónde voltear. Muchas gracias.